La casa está habitada, tiene muñecas ahí, miren, hay unas muñecas ahí. Vengo nuevamente por este cementerio, porque voy a un lugar que según me dijeron, una pareja hace poco estuvo por ahí, teniendo un romance oculto, y vieron algo. Entonces me dijeron que fuera ahí a ver qué encontrábamos, y me pareció interesante su versión, así es que voy a verla. Este cementerio tiene varias entradas, algunas están selladas y otras están libres. La entrada principal está libre, pero voy a entrar por un lateral, pues para evitar llegar hasta por allá, porque igual podemos llegar por un lateral. Y al mismo tiempo observamos algunas otras cosas. Miren, es una de las entradas laterales. Y vamos a ingresar por aquí. Vean cómo se ve el cielo rojizo, allá donde la aurora está descansando ya al fondo. Hay un poquito de basura aquí, bueno un poquito no, mucho, pero pues es basura que han estado quitando el municipio, porque se acerca el Día de Muertos, y están limpiando todo aquí, pues para una bonita apariencia. Cuando ya llegue el 2 de noviembre, se están adelantando para todo esto. Y seguimos caminando por aquí. Buscando este lugar, parece que la capilla queda hacia aquel lado. Es que vamos a conducirnos hacia allá, a ver si la encontramos. Está cayendo la tarde. Me gusta más así el ambiente este, porque se siente un poquito más misterioso, pero también peligroso. Es curioso, pero la casa está como habitada. Vean. La casa está habitada, tiene muñecas ahí, miren. Hay unas muñecas ahí. Muy extraño. De hecho aquí fue la manifestación en esta parte. Pero creo que no llegaremos. Es un panteón lo bastante extraño. Muy extraño. Sí, ven algunas manifestaciones por ahí. Me dicen, porque yo comúnmente no miro nada hasta después. ¡Que bien, Dios mío! No, Dios mío! Podría decir que casi casi es una locura andar por aquí a esta hora pero aquí andamos Bueno, en realidad no esperaba encontrar habitada esta capilla que me dijeron está habitada por la parte de adentro se miraba luz como que alguien la está habitando por ahí y ya no podemos hacer nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!